Los tiempos y épocas cambian, las flores se marchitarán. No es uno, solo es inmutable, pues Cristo jamás cambiará, Cristo jamás cambiará, todo pasará. Los años cual ríos veloces se irán, la vida cual sueño brillante será. Más bien, por cierta, esta verdad, Cristo jamás cambiará. Yo sé de amistades queridas, que a veces parecen menguar, los años desgastan la vida, más Cristo jamás cambiará, Cristo jamás cambiará, todo pasará. Los años cual ríos veloces se irán, la vida cual sueño brillante será. Más bien, por cierta, esta verdad, Cristo jamás cambiará. El sol de la vida se oculta, las sombras y penas vendrán. Más bien, por cierta, esta verdad, Cristo jamás cambiará, todo pasará. Los años cual ríos veloces se irán, la vida cual sueño brillante será. Más bien, por cierta, esta verdad, Cristo jamás cambiará. Más bien, por cierta, esta verdad, Cristo jamás cambiará. Gracias.